Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto, un gran abrazo para todos mis paisanos que laboran allá en la Unión Americana y hoy el tema tiene algo que ver por aquellos lugares, pues le dan un duro revés a Donald Trump ese que se quiere entrometer ahora sí en la vida de los mexicanos, quiere invadir el territorio a través del Wall Street Journal, a través de muchos periódicos conservadores, muchos senadores, diputados, gobernadores empiezan ahora sí a hablar noticieros por todos lados sobre los hechos, los acontecimientos ahora sí nada, nada festejables como le hacen los de la derecha que festejan por estos hechos lamentables con lo cual le dan un duro revés a Donald Trump las armas con las cuales fueron asesinados cruelmente esos niños y esas señoras de la familia LeBarón provienen de la Unión Americana esas armas que les dijo el señor Julián LeBarón, el activista político donde le dice en un Twitter a Donald Trump si mucho quieres ayudar le manda decir para el consumo de drogas en tu país y si quieres ayudar más para el tráfico de armas hacia México y hoy nos damos cuenta amigos de Conexión que las armas con las cuales fueron asesinados estos niños y estas señoras provenían de ya de los Estados Unidos de Norteamérica ahorita les vamos a presentar el calibre y el tipo de armas que se usaron para eso y ya había habido un escándalo hace algunos años en los tiempos de Felipe Calderón y Nojosa cuando metieron demasiadas armas a esta República Mexicana a través de esos señores de la delincuencia organizada en la cual supuestamente les habían puesto un chip a cada uno para rastrearlas a cada una de esas armas y una de ellas terminó matando a un miembro de los Estados Unidos de Norteamérica pero vayamos a la información amigos de Conexión para que quede usted mejor enterado mire aquí donde dice Marcelo Ebrard donde dice que compartirán con el FBI la información sobre las armas usadas contra la familia LeBarón veamos pues amigos de Conexión que tipo de armas fueron usados en ese lugar para que quede usted mejor enterado que su servidor que dice ahí la nota donde dice Marcelo Ebrard y Alfonso Durazo dan a conocer ahora sí el calibre de las balas y las armas que se usaron vendidas por tu sistema Donald Trump por ustedes que tanto se jactan ahora sí de muy buenitos de personas que juran ante una Biblia creo que no han escuchado y no han leído muy bien ese mandamiento que dice no matarás y ustedes se la pasan haciendo eso todos los días porque ustedes venden ese tipo de armas y la Unión Americana tiene muchos lamentables sucesos por ese uso de armas las cuales son muy letales donde ellos dicen que son para la cacería para el deporte pero desgraciadamente vemos todo lo contrario para indagar sobre el origen de las armas y municiones usadas en el ataque contra integrantes de la familia LeBarón el gobierno federal de México compartirá información con el buro federal de investigaciones el FBI el FBI por sus siglas en inglés de Estados Unidos de Norteamérica ya te están devolviendo ahora sí Donald Trump todos los senadores diputados y muchos gobernadores todos los hocicones que se han puesto junto con los medios de comunicación norteamericanos hipócritas los cuales no hablan de lleno y nunca nos platican las verdades completas se tiene que hacer un trabajo conjunto porque tenemos que ver cómo se manejan esas armas en la zona cómo entran México tiene que hacer una investigación seguramente lo hará la fiscalía de la república y se compartirá la información con el FBI para que ellos hagan lo propio del lado de Estados Unidos indicó el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard Casa Obón de acuerdo con las primeras indagatorias ponga usted atención en esto amigo de conexión de acuerdo con las primeras indagatorias en el ataque que cobró la vida de nueve personas seis de ellas menores de edad se emplearon armas M16 y R15 con cartuchos de punto 223 o sea punto 223 o punto 22 marca Remington de fabricación norteamericana Homero Mendoza jefe del estado mayor de seguridad de la secretaría de la defensa nacional fue el que estuvo dando esta información qué tipo de calibres qué tipo de armas usan este estos cartuchos punto 223 marca Remington al grado de involucrar al FBI donde dependerá de lo dispuesto en los tratados internacionales de cooperación y por los requerimientos de la Fiscalía General de México guiada por Gers Manero la FGR la FGR tendrá que determinar de acuerdo al Tratado de Cooperación de México Estados Unidos sobre la asistencia jurídica mutua que es un tratado vigente la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si quiere otro tipo de apoyos por ejemplo del FBI precisó Marcelo Marcelo Ebrard pues como dicen por ahí toma tu copetón ahora sí te dieron por todos lados tanto que andas alegando ahí hipócritamente que quieres mandar a tus fuerzas federales para acá si no podemos aquí los mexicanos con esta situación lo primero que debes de hacer es dejarle de vender armas a este tipo de personas porque si traes ahora a tu gente quizás muchos mueran asesinados por las propias balas que tú fabricas ahí en tu país y mira lo que ya había pasado en tiempo pasado rápido y furioso que fue una de las ahora sí de las según estrategias en aquel tiempo para atacar a la delincuencia organizada miren lo que sucedió en aquella ocasión rápido y furioso cronología de un escándalo el operativo fallido en México inició en el 2009 en los tiempos de Felipe Calderón pero el escándalo estalló en el 2011 en el penúltimo año del comandante Borolas luego del asesinato de un agente estadounidense en México con un arma introducida desde los Estados Unidos que fue parte de esta acción encubierta no reportada por el gobierno al congreso el controvertido operativo que tiene el fiscal estadounidense Eric Holder en un enfrentamiento con el congreso tuvo su origen en el 2009 el miércoles el legislativo emitió un voto para que el pleno considere remitir el caso al fiscal de Washington para que inicie un proceso de desacato la operación denominada rápido y furiosa en aquella ocasión fue iniciada en la oficina de alcohol y tabaco y armas de fuego y explosivos ATF por sus siglas en inglés de los Estados Unidos para vender armas cheque bien esto para venderle armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera de México con el único objetivo de poderlas rastrear y darle seguimiento esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente amigos de conexión van a dar en manos de narcotraficantes la ATF en aquella ocasión permitió chequese bien este dato 2.500 armas que fueran compradas ilegalmente y transportadas a México les vendieron nada más 2.500 armas usted cree que no lo hacen por negocio usted cree que lo hacen por una por una estrategia es vil negocio visceral de esta bola de perversos norteamericanos los cuales no les interesa la vida humana solo les interesa el dinero y el poder por el poder donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con las autoridades por el alcohol de las calles desde hace por el control perdón de las calles desde hace varios años 2.500 armas andan y cuando fue eso cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica donde utilizó por primera vez en su mando el llamado privilegio ejecutivo para impedir que el fiscal general los demandara esta bola de pillos pues ahí ve amigo de conexión nada más para que vea la hipocresía norteamericana con lo cual hoy se comprueba que las armas que usaron ahí con la familia LeBarón son de procedencia norteamericana una vez más desde el 2009 donde ellos les vendieron a las personas 2.500 armas de manera ilegal dice que para rastrearlas pero nunca surtió efecto nada de sus estrategias es una vil mentira porque si hubiera sido verdad ahorita sabrían dónde anduvieran esas 2.500 armas y por supuesto que no saben ni dónde andan porque fue una vil vuelvo a repetir un vil engaño hacia los mexicanos y norteamericanos en aquella ocasión pues amigo de conexión online usted es el que tiene la última palabra armas de fuego cartuchos hechos en los Estados Unidos mataron a miembros estadounidenses también de la familia LeBarón muchos tienen las dos nacionalidades norteamericanas y mexicanas porque nacieron aquí pero como son hijos de padres norteamericanos tienen el derecho de tener ciudadanía norteamericana no nacionalidad vámonos entendiendo porque nacionalidad viene de la palabra nacer y no se puede nacer en dos países donde naces es tu nacionalidad y donde adquieres también tu ciudadanía es en otro país eres ciudadano mexicano con nacionalidad mexicana si naciste aquí y ciudadano norteamericano ya que la palabra nacionalidad viene de nacer y nada más se puede nacer en un país pues bueno amigo de conexión ya vio usted la hipocresía norteamericana ahora vamos a ver si el día de hoy empiezan los periódicos y la bola de chayoteros de aquí de México a darle vuelo a esta nota y de esta forma vámonos riendo pues amigos de conexión online no se le olvide suscribirse al canal si no lo ha hecho en esta bolita es más fácil aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado y vamos a darle un trago a la taza que nos hace llegar cada semana de vez en cuando una Edgar Vadillo el gran cineasta que también es un artesano de primera calidad nos vemos hasta la próxima dele like amigo no se le olvide que en esta bolita se suscribe y en estos dos videos se mantiene usted mejor informado nos vemos hasta la próxima vámonos riendo ¿cómo se mantiene usted? se mantiene usted la taza y no lo ha hecho un artesano que no se mantiene usted